... ...acaba de inaugurarse en Córdoba... ...uno de los locales que seguro se van a poner de moda... ...flamenquito del bueno, arte y son por todos sus rincones... ...copa y un ambiente que invita a dar palmas con ritmo... ...y mucha gente guapa, eso es el revuelo... ...en la calle a la que en Segundo nos esperan... ...para darnos ritmo de las manos de artistas de nuestra ciudad... ...y más cosas que nos contaron tres de las promotoras... ...de este proyecto ganador. Estamos en la inauguración de un bar que seguro va a ser la caña... ...ya lo está haciendo, el revuelo... ...el revuelo que estamos aquí con Rocío, con Luisa y con Isma... ...y bueno, detrás y también tres chicos... ...lo que pasa es que esta vez lo hemos dejado relegado a Rocío... ...¿cómo se ocurre esta idea del revuelo? ...pues nos lo proponen... ...y teníamos claro que teníamos que ser familia... ...siempre amigos, sobre todo amigos y después familia yo creo... ...y lo vimos claro, queríamos algo de nuestro ambiente... ...para nuestra gente y... ...nos gustaba la idea y nos hemos embarcado en ello. Luisa, ¿el revuelo por qué? Pues después de muchas dudas, varios nombres... ...dudas en tema de caballos, Rocío, muchas preguntas... ...al final a uno de los que no están... ...se le ocurrió la feliz idea y salió el nombre... ...además nos pareció estupendo a todos y para adelante... ...revuelo del volante. Un revuelo que seguro que se va a montar aquí, una buena. Seguro. Vamos a ver... ...Y Matú, vienes además del cante... ...sí. ...del flamenco... ...¿cómo te has tomado esto del revuelo desde el punto de vista... ...de eso, precisamente del cante? Bueno, pues nosotros siempre con la perspectiva de... ...darle un poquito de auge a todos los artistas que hay en Córdoba... ...y que no falte el trabajo para ellos... ...y sobre todo la animación y el ambiente bueno aquí en Córdoba... ...que ya va siendo oferta también por aquí por el centro algo... ...con un ambiente flamenco, rociero y de nuestra tierra. Tenemos un escenario, estamos las cuatro aquí ahora mismo montadas... ...en un escenario, ¿qué va a pasar en este escenario? Pues aquí va a pasar de todo, de todo lo que se surja... ...y de todo lo que podamos abarcar va a pasar en este escenario... ...por eso nosotros desde aquí proponemos a todo el mundo de Córdoba... ...que pasen por el revuelo y que disfruten de él. Bueno niña, yo creo que es hora de mirar a la cámara... ...y decir un poquito de revuelo, ¿no? ...pero en voz alta, una, dos y tres. ¡El revuelo! Para que una inauguración tenga el broche que se merece... ...no puede faltar a alguien que de flamenco sabe y siente mucho. Si hay alguien en Córdoba que sabe de flamenco, que sabe de arte... ...es la Cuerpo, Cuerpo, un sitio como este, ¿qué es? Por Dios Ana Espino, bueno un poquito porque lo llevo prácticamente la sangre... ...me encanta, tú sabes que en todos los eventos meto cabecillas... ...y ahí estoy, pero dentro de eso ya estamos aquí celebrando... ...lo de misma, de la Vega, que esto es para comérsela... ...y ahí estaremos muchos años Ana, muchos. ¿Hace falta un sitio donde los artistas de Córdoba puedan venir... ...y puedan demostrar su arte, ¿verdad Cuerpo? Totalmente, ese sitio de la verdad que hay que tenerlo... ...porque siempre un rinconcillo donde tú tengas aquí con amigos... ...que te veas siempre las mismas caras... ...estar a gustito, como se suele decir, estar a gustito... ...y creo que ellos lo van a tener, de verdad que sí. Bueno pues ahora lo que toca es disfrutar y pasarlo bien. Totalmente, de verdad que lo vamos a pasar... ...un brindis por esta inauguración de hoy, un besito para todos. El artista invitado en esta primera noche también quiso dedicar unas palabras. Bueno Alberto, tú vas a tener el honor de arrancar aquí en el revuelo, cuéntanos. Esta noche pues estoy encantado de estar aquí esta noche con Fui, con Isma y con Rocío... ...con Juande que son amigos, aparte de que son los que han puesto este bonito negocio... ...para realizar actuaciones en el flamenco y en Córdoba... ...y nada, para mí es un placer y vamos a pasar lo mejor que podamos... ...con mucho ritmo y mucha alegría. Alberto, ¿con qué nos vas a deleitar esta noche? Pues haré rumbitas de versiones de Ketama, de Camarón, de los delincuentes... ...así un poquito popurrico de rumba. ¿Eso es lo que se va a esperar aquí en el revuelo todos los días? ¿Vamos a tener ese tipo de bailes? Sí, sí, claro, vamos a tener lo que son versiones, rumba y eso... ...para que la gente pues baile y se lo pase bien. Bueno pues nada, deseando de verte para pasarlo bien. Muchas gracias, gracias. Como están viendo, una noche donde no faltó un perejil... ...ahora no tarden en ir y comprobar que todo lo que han visto... ...es mucho más estando allí, venga que toca revuelo ya. ¡Gracias! Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias.